Papá, termina el partido en el Azteca, el América se lleva el clásico joven, pero ¿cómo sufrimos? Me quedo con un primer tiempo en el que América fue ampliamente superior, se pudo golear a Cruz Azul y un segundo tiempo todo lo contrario, un Cruz Azul que fue superior en cuanto a la posición del balón pero que al fin y al cabo les faltó ese último toque, güey. Me quedo con eso, América sabe sufrir, la defensa fue impecable el día de hoy, supieron sufrir, supieron hacerlo bien. América se queda con tres puntos y sí, le da un estate quieto al Cruz Azul que venía de líder. ¿Cómo viste el partido, güey? Los voy a estar leyendo todos aquí abajo en los comentarios, no se deje. ¡Ay, perros! Se ganó.